Sin duda alguna el metal debe ser el género musical con más prejuicios negativos. Hola yo soy Víctor Rampiromecro y hoy vamos a hablar sobre 10 conceptos falsos sobre los metaleos. Que todo el metal es metal satánico. Es cierto que hay ciertas variantes o subgéneros del propio metal como lo son el Black y el Dead que por cierto tienen muy buenas rolas y representantes que se enfocan en este tipo de temáticas pero también hay otro tipo de metal como el propio metal cristiano por lo tanto esto es falso. Que todas las metaleras y los metaleros debemos de tener el cabello largo vestir de negro y ver feo al resto de la gente lo cual es también completamente falso ya que hemos podido comprobar en eventos de metal tanto nacional como internacional que la gente se expresa y disfruta el metal como gusta así en la forma en que refleja su estética como persona. Que hacer metal es solo hacer mucho ruido y hacerlo a un volumen muy fuerte lo cual es completamente falso ya que conocemos de muchas bandas que derrochan talento y tienen una gran capacitación musical profesional por eso es falso también. Que el metal solo puede ser hecho por hombres y las mujeres no pueden destacar en este género musical las imágenes hablan por sí solas falso. Que en el metal solo vemos pura gente borracha cosa que es completamente cierta pero no lo digan tan fuerte no en realidad hablando en serio hay gente que consume bebidas alcohólicas y hay gente que no lo hace así que en esa totalización está otra falsedad. Solo puedes hacer buen metal si la lírica es decir la letra está en inglés en otros idiomas no sirve ya que está diseñado específicamente para ser interpretado en inglés falso. Las metaleras y los metaleros somos violentos por naturaleza y destruimos todo a nuestro paso. Todo el metal es interpretado en canto gutural y nunca se les entiende lo que dicen lo cual también es falso ya que conocemos que también hay ciertas variantes a subgéneros que se enfocan en este tipo de canto y además debe tener una educación especializada en la voz. Las metaleras y los metaleros no tenemos nada que hacer ninguna profesión y solo estamos dispuestos a tomar a disfrutar a lanzar golpes y a portarnos mal. Falso. Que en el metal no existe ni la amistad ni la hermandad ni la unión aunque mucha gente con mentalidad medio que le pese si es posible así que esto es también falso. Muchas gracias por tu atención yo soy Fuy espero seguir siendo Víctor el Vampiro Necro de revista Slides de donde deslizas tu mente. Síguenos en los comentarios por favor cuál es el peor juicio o falso juicio que has escuchado sobre los metaleros no te pierdas nuestros futuros contenidos ahí en los videos chócalo chócalo. ¡Gracias!